Es un día muy importante para toda la provincia de Entre Ríos porque hoy se pone en marcha el puerto de Ibicui y es nuestro puerto de ultramar. Cuando asumí la gestión, Entre Ríos no tenía ningún puerto operativo pese a tener dos de los ríos más caudalosos del mundo, como el Paraná y el Uruguay. Fue un propósito que nos trazamos a nuestra gestión, habilitar nuestros puertos. Primero habilitamos Concepción del Uruguay, que está operando a pleno. Luego habilitamos Diamante. Y por último, algo que parecía muy difícil y que pocas personas creían que lo íbamos a poder lograr, de habilitar este puerto de Ibicui, que es el puerto de ultramar que tiene la provincia. Ibicui es la salida al mundo de los productos de Entre Ríos. Hoy este es el primer buque que llega para cargar arroz con destino a Irak y en la semana que viene llega otro buque que va a cargar madera, que ya está copiada aquí, que va con destino a China. Pero lo importante es que la mitad de la carga se realiza en Concepción del Uruguay. Y el completamiento que antes nos hacíamos en Montevideo se hace aquí en Ibicui. Y de aquí va el mundo. Esto genera doblemente mano de obra. Primero en Concepción del Uruguay y después aquí en Ibicui, donde hoy están trabajando cerca de 200 trabajadores por día que pertenecen todos aquí a la zona de Ibicui. Entonces, esto genera primero fuentes de empleo, activación del ferrocarril, porque después de 20 años llegó un tren a la estación de Holt Ibicui, que es el que trae madera. Esto representa para nuestros productores una mejora competitiva en sus precios. Es mucho más barato el transporte fluvial que el transporte terrestre. Hoy estamos cumpliendo con una de las premisas que no habíamos fijado en nuestra gestión de poner operativos los puertos. También es importante porque en Concepción del Uruguay hemos adaptado el puerto para trabajar en contenedores. Y esto facilita que se pueda exportar en fechas cercanas pollos y cítricos que van en contenedores a distintos lugares del mundo. Gracias por ver el video.